Gestar y DIT-EDUC es una innovación diseñada, gestionada y monitoreada por el equipo de investigación de educación de adolescentes y jóvenes de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba y el CONICET. ¿Qué significa esta innovación? Gestar en el sentido de dar vida, confrontar, sostener y proyectar ideas en una propuesta innovadora. Y DIT-EDUC es una propuesta que articula investigación, entendida como el proceso social de búsqueda y producción de conocimiento en una comunidad de práctica, desarrollo, cultural, económico, científico, tecnológico, político y ético de los sujetos y sus comunidades. Innovación, como proceso colectivo de producción de ideas, aportes y propuestas capaces de generar transformaciones en la práctica. Y transferencias de conocimientos, experiencias y capacidades a los contextos socioeducativos. Todo inicia en el año 2002, cuando conformamos un grupo de estudios para abordar las problemáticas educativas desde la investigación. Durante el año 2006, el grupo de estudios se conforma como equipo de investigación inter y transdisciplinario. La investigación comienza a vincularse con la intervención a partir de demandas específicas. Ya en el año 2008, el equipo continúa investigando, interviniendo, compartiendo saberes y construyendo conocimientos en verdaderas comunidades de práctica con la intención de generar respuestas participativas a los problemas socioeducativos. Investigación, docencia y proyección social se articulan en la acción. Gestar y DIT-EDUC se consolida y proyecta realizando distintos procesos que dieron como resultado diversos productos, tales como cubo científico-tecnológico, modelo de enlace y rueda del aprendizaje, infografías y álbumes de fotografías digitales, publicaciones digitales e impresas, videos con la recuperación de las voces de especialistas, estudiantes y docentes, y herramientas para el desarrollo socioeducativo, como orientaciones para la observación de clases, guía de educación inclusiva, guía para la implementación del balance social en las cooperativas escolares. Todos estos productos se vinculan con propuestas de formación docente, diplomaturas, cátedra libre, ciclos de posgrados, jornadas, foros, seminarios y talleres. Todo es posible a partir de un trabajo en red con otras instituciones. Universidad Nacional de Villa María UNESCO UNICEF Argentina OEI CALMEC Academia Nacional de Ciencias Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, entre otras. Nuestra fortaleza radica en el modo de pensar y hacer investigación a intervención de manera colaborativa. Entre investigadores, especialistas, supervisores, directivos, docentes, familias y estudiantes, equipos técnicos y funcionarios en comunidades de prácticas. Investigadores y escuelas abordan las prácticas y las problematizan compartiendo saberes y construyendo conocimientos desde una perspectiva situada. Nuestra mirada está puesta en el futuro, pero no en cualquier futuro, sino en aquel que permita construir los mejores mundos posibles. OEI